El ayuntamiento de Tulancingo informa, la alcaldía tulancinguense con la organización Recicle y Reforesta realizaron la siembra de 600 árboles. Que el municipio tenga un proyecto de futuro, sobre todo el aire limpio, hoy preocupados por qué le vamos a entregar a nuestros hijos. Esto con la intención de concientizar y sensibilizar a la niñez sobre el cuidado del medio ambiente.